El formato es otro problema. Algunos tienen numerosas páginas o tienen una letra tan pequeña que ni siquiera se puede leer. Si es demasiada o muy poca información, no la voy a seguir mirando. Si es demasiado difícil de leer o entender, voy a pasar de él, porque tengo que mirar cientos de ellos. Algunos currículums tienen errores de ortografía, son descuidados, y algunos que ni siquiera se pueden leer porque el formato del software en que se hizo es incompatible. Si no puedo leer el currículum, simplemente voy a pasar de él y mirar al siguiente. También es verdad para los errores de ortografía y mala presentación. Voy a asumir que si la persona que lo escribió no puede encargarse de los detalles. Voy a buscar a alguien que pueda.